y otro al que aunque usted no lo crea no le cayeron para nada bien las declaraciones el testimonio la delación de el mayor girón fue a césar si a ese mismo césar y a continuación le vamos a explicar por qué las declaraciones de este mayor han puesto en para en pánico a cesar el ministerio público ya descubrió la manera más efectiva de romper el lazo el compromiso si es que aún existe de lealtad entre la pastora rosy guzmán y el general adán cáceres en tan solo segundos le explicamos cómo esta taza que ven aquí siempre hasta el último sorbo es el sabor de mi café si tú eres una mente activa emprendedora como la mía que tiene que estar nadando entre negocios libros etcétera pues te recomiendo que te tomes una taza de café en la madrugada amargo siente digamos siente el café dentro de ti en su estado más puro amargo pero prueba un sabor diferente y también mejor mi café dejo el número en pantalla ahora mismo para que te exceso llames y descubras su sabor en sus cinco vertientes avellana caramelo vainilla chocolate y su sabor natural se le acaba por así decir de desfigurar el muñeco a cesar aquel que se hizo famoso entre julio y agosto agosto septiembre del año dos mil diecinueve recuerdo esos históricos allanamientos que hay que darle crédito que al menos la puesta en escena de los mismos la llevó a cabo el otrora procurador jan alain rodríguez pero en qué punto se conectan cesar y el mayor girón y cómo lo que hizo este último afecta de manera frontal los intereses de cesar muy simples señores recuerdan ustedes de que se le acusaba a cesar no me refiero al hecho en sí sino sus amigotes quienes protegían a cesar eran militares a quienes está actualmente tirando para adelante el mayor girón a militares no solamente a núñez de asa o a cáceres porque él está hablando de una estructura de una cultura de un quehacer que se mantiene intacto desde lo más alto a lo más bajo en las fuerzas armadas es decir que este hombre tiene que seguir dando nombres que ocurre cuál es el elemento de poder que tiene cesar para llevar a cabo una negociación favorable a sus intereses precisamente esos mismos nombres que también conoce el mayor girón es decir en la medida que girón cobra un rol protagónico que de hecho ya lo tiene en las delaciones le quita poder a cesar para configurar su acuerdo con las autoridades norteamericanas porque de seguir así llegará un punto en lo que lo que tenga que entre comillas revelar cesar no será más que fiambre y esa es la razón señores por las por la cual cesar está desesperado está loco por cantar quiere que lo escuchen antes de que sea muy tarde antes de que pierda el efecto del factor novedad que le está robando girón es por eso que cuando ese hombre comenzó a cantar no sólo algunos militares por ahí comenzaron a ponerse la mano en la cabeza no sólo un imputado hizo la seña que ya no de pasarse el dedo por el cuello sino que el mismo cesar desde su celda en colombia desde que comenzó a ver ese espectáculo y comenzó a calcular la conclusión de aquello no le quedó más remedio que preocuparse acelerar si es que está está en manos de él cosas que dudo su proceso de extradición y comenzar a cantar o quizás mandar notas de voz desde antes porque girón le está quitando no sólo el protagonismo que yo diría que ya se lo quitó sino que en términos funcionales lo que pudiese decir cesar de los militares corruptos de república dominicana en cuestión de días una o dos semanas no será más que fiambre y es así como girón también afecta los intereses de cesar que barbaridad que abuso de las coincidencias o más bien que abuso del azar en el destino de las cosas y de las personas quien diría que este cisne negro llamado raúl alejandro jiménez irón o girón jiménez este cisne negro terminaría no sólo afectando los intereses de los militares sino también de un elemento de la categoría del perfil de cesar y digo cisne negro como metáfora haciendo alusión a lo contingente a lo aleatorio a lo imprevisto al azar pero así es la vida surgen cosas inesperadas que cambian drásticamente tus planes si no preguntemos le al mismo cesar que hoy se siente abusado por el azar si estás en plan de comprar tu próximo apartamento o digamos alquilar o estás por vender uno ponte en contacto con esa bella fémina que ves en pantalla ahora mismo ella es catering saiter ahí está su número de contacto un servidor puede avalar que es una profesional competente en su área y que simplemente te resuelve ya sea para comprar alquilar o vender tu propiedad inmobiliaria señores llevamos rumbo a los ciento cincuenta mil suscriptores me informa producción que llegamos a los ciento veinte y seis mil gracias a toda la gente que se ha unido y ha activado la campanita si tú aún no lo has hecho estás a tiempo pero si ya lo hiciste quiero que sepas que también contamos contigo para seguir adelante en esta plataforma hemos activado nuestro patrón para que con tan solo un dólar hagas tu aporte y que caramba esto permanezca en el tiempo más recursos mejores contenidos dejo el link en la descripción de este vídeo para que puedas acceder esto es un llamado a los seguidores más fieles y leales de este proyecto aquellos que quieren verme en pantalla por mucho tiempo a pesar de los digamos de los de los infortunios del tiempo pero pues caramba ahí vamos no se me puede quedar la gente de la diáspora a través de triple w punto controlando elegido punto com es de olivo a la cabeza también los dominicanos del mundo que nos siguen a través de triple w punto tv spanic tv spanic punto com y la gente de romana tv ahí todo el este de república dominicana en contacto con impolíticamente correcto a través de romana tv rosy guzmán es una pieza clave en todo esto más allá del debate de si conocía o no a danilo medina en en verdad todo lo que es digamos de valía para el ministerio público tiene que ver con con digamos el tipo de información y a qué nivel está en cuanto al organigrama de todo esto uno podría decir desde fuera de que ella lo conoce todo pero en verdad es el ministerio público que tiene que determinar el peso de la información que ella tiene que aportar pero para llegar a ese punto para llegar a ese nivel el ministerio público la procuraduría tiene que romper un lazo es el de ella con el general adán cáceres silvestre esa relación humana y llevarla a un punto en el cual ella sienta que tiene más por perder en caso de que quiera preservarla a simplemente salvar directamente su pellejo y para eso el ministerio público y con esto voy a decir algo con lo cual nunca he estado de acuerdo pero me parece que el ministerio público ha incurrido en una práctica que solía utilizar la policía nacional cuando por ejemplo en un barrio había un tigre que estaba prófugo un ladrón y iba en la policía y se le tiraba en la casa a la madre y literalmente la secuestraba hasta que este señor aparezca me cuentan que ese tipo de prácticas ha quedado en el pasado y qué bueno pero cuando yo veo que el ministerio público mete preso en buen dominicano a el joven de 22 años que es hijo de la pastora de nombre tanner tanner de 22 años que dice el abogado que en su tiempo libre se dedica a ser taxista este joven figura en una empresa en una empresa de la de las pastoras como un socio honestamente desconozco si el nivel de representación jurídica que él tiene en esa empresa lo compromete pero tomando en cuenta que estamos en república dominicana sabiendo yo cómo son las cosas aquí podría inferir que aquello simplemente fue un asunto nominal y burocrático de la madre que le pide a su hijo el nombre prestado para colocarlo en un papel y agilizar un trámite con miras en este caso a legalizar o fundar una empresa ahora bien eso es una cosa ahora de lo que sí podemos estar seguros es que el ministerio público va a tocar la tecla con sanguínea de de rosy la pastora que es madre de tanner y es por ahí a través de su hijo que ellos van a romper cualquier compromiso que tenga la pastora con el general adán cáceres y con núñez de asa señores es todo un drama porque sabrá dios o sólo dios sabrá jamén de qué tan creyento no era ella hasta qué punto ella está comprometida en las actividades de adán cáceres no sólo dios sabe qué tanto ella domina de todo lo que se hizo ahí ahora usted debe no chuparse o evitar chuparse en esta historia el dedo gordo del pie derecho porque ese muchacho de apenas 22 años es la pieza clave es la variable a través de la cual el ministerio público va a doblegar acorralar y si se quiere hasta manipular por más resiliente que ella sea a la pastora rosy guzmán así que el general adán cáceres núñez de asa no pueden ser digamos ingenuos tienen que saber que esa señora que esa mujer pues evidentemente va a cortar la soga por ahí porque se trata de su hijo se trata de su hijo señores no quiera ninguna madre dominicana estar ahora mismo en el pellejo en la piel de la pastora rosy que tiene a su hijo preso ese muchacho está preso digo no sé si al momento de grabar este corte su abogado logró hacer que lo suelten pero él está preso entonces la pastora oigan bien la pastora lo que vaya a hacer de cara al ministerio público lo hará tomando en cuenta salva guardar a su hijo ni siquiera a ella y ni qué decir de la suerte del general adán cáceres y núñez de asa así que no se sorprendan ustedes si en algún punto vemos de manera entre comillas sorpresiva a esa pastora haciendo causa común nada más y nada menos que con el mayor irón seguimos con el contenido de impolíticamente correcto y a continuación te presento un fragmento de cinco minutos de la entrevista que le hicimos al joven escritor dominicano reconocido ya a nivel internacional con varios libros colocados en la tienda de amazon emil cerda si no lo conoces lo vas digamos a conocer ahora mismo en tan solo segundos la entrevista completa estará en el segundo canal de aneudis santos el segundo canal de aneudis santos te vamos a avisar cuando esté colgada completa y mientras tanto disfruta estos cinco minutos de esa entrevista en impolíticamente correcto acostumbramos a hablar de política pero es momento de expandir las fronteras de esta plataforma y creo que no hay mejor manera de hacerlo que darle oportunidad a los jóvenes talentos de república dominicana sobre todo en un ámbito tan peculiar como lo es la literatura si han escuchado bien la literatura nuestros jóvenes no sólo están interesados en dembow bachata política y otras cosas por ahí también los hay que estarán interesados en el arte del buen escribir emil escribiste tu primer libro a los 12 años de edad como será ese proceso porque creo que en que sea en que un joven dominicano o adolescente tiene o qué metas tiene a los 12 años muchas pero difícilmente escribir una novela un cuento poesía sea una de ellas yo estaba en el libón con mis dos amigos jesús figueroa y alexander garcía vidal y ellos me dijeron porque teníamos las especulaciones en las mentes de que queríamos hacer un anime y un manga y ellos me dijeron plasma eso tus ideas me encantan que era de yo verme con dios que dios me otorgaba superpoderes para eso cizar demonios y ahí comenzó mansellado el espiritual vol.1 que fue mi best seller vendido a más de un millón y medio de personas eso fue una transición anteriormente cuando estábamos atrás vamos a hacer un corolario ahora una línea de tiempo yo estaba atrás de lo que viene siendo el meneo de ir a periódicos editoriales y fue escabroso fue bastante fue bastante difícil para decirlo así aplatanado porque cuando yo iba decían y este joven que quiere escribir me trochaban en los caminos a veces hacia de trocha y mira yo quiero escribir quiero que hablen sobre mí quiero que me publiquen pero siempre me decían esas androminas dominicanas peculiares como te vamos a llamar apúntete número apúntete gmail o si no me decían de que oye vamos a citarte para tal día y nunca llegaba incluso directores de periódicos me faltaban al respeto que era faltar del respeto faltarme al respeto es en un sentido de que me decían que yo me la privaba de inteligente por poner palabras rebuscadas según ellos que en verdad no son palabras domingueras que son palabras que al final están en el diccionario entonces crematístico heliogabalismo por sólo citarlos así un poco exacto entonces no es que yo me crea ser biología exacto frenología etcétera entonces yo lo que me encanta leer y ellos vieron ese esas dicciones que yo exhalaba y ellos me dicen si es siempre me decían no que tú te la quiere privada inteligente y cosas así pero nunca era mi intención nunca sino que quería darme a conocer porque ya la literatura había dormido no es que estaba acabada ya sino que había dormido y me quise dar a conocer